Puro carriles de la zona, la mera reata del azar La gandalla, cuadra San Agustín Puro carriles de la zona, la mera reata del azar Gana el Meño, cuadra la esperanza La monte de ganadores para Calimba Pásale, pásale Aguanteme tantito Va, todos acá De la buena Evento grabado por Puro carriles de la zona, la mera reata del azar